¿Qué es el estenógrafo de la profesión? Yo soy estenógrafo de profesión y ahora hago performance también. Había como una intuición de trabajar sobre el jardín. Me llamaba la atención el tipo de relación que generas con el jardín, que es un espacio que se expande naturalmente, pero que tú acotas y cómo tú vas construyendo una cosa para que se tenga una forma concreta en el futuro. Y cómo vas anticipándote a pequeños movimientos de cosas que ocurren y es como que vas articulando un poco de desorden y orden como en una convivencia y como en un pulso. Esto es un poco un resultado de la investigación que sí tiene una forma como muy organizada como trabajo, pero que contiene también todo este tiempo de haber estado en el estudio, de haber tenido cosas que me inspiraban que no sabía, generar acciones que no sabía y de repente ahora juega como en órdenes, desórdenes y manera como de ir como modelando el espacio. Como que juego con muchas energías a la hora de actuar. Tengo una parte que es como de postureo, de performance, que me parece muy divertida, que es de repente voy con ropa desteñida, tengo como las uñas que me llevan a otros lados, pero que están trabajadas como de una manera muy frontal, verdes, súper largas. Este tipo de relación creo que hay un momento como que genera un poco de tensión porque se creen que es código real, pero que luego hay un momento en el que empieza a hacerse divertido. Como que hay un momento en el que la gente puede llegar a pillar la broma de lo que yo estoy jugando aquí. Las primeras reuniones que tuvimos, como en la residencia, yo dije, bueno, no sé muy bien dónde estoy, pero me he puesto a limpiar el estudio, porque me he dado cuenta que en la limpieza del estudio iban saliendo como experiencias que había tenido otra gente de mi estudio. Y esa relación que generé yo con mi estudio y conmigo mismo se vio como un poco atravesada por las señoras de la limpieza de Strupp, que es que ellas ordenaban mi espacio de manera invisible, a mis ojos, y solo me las encontraba a partir del accidente. Estoy aquí en la Strupp desarrollando un proyecto que tiene que ver con una experiencia que tuve hace dos años. Tenía que ver con crear nuevas identidades falsas en Tinder y explorar un poco como la relación o mi incapacidad de comprender lo que es la identidad, la sexualidad y la intimidad. Y bueno, a partir de esta experiencia lo que hago es ahora generar una radiografía de lo que conserva la memoria, ¿no? A partir de la experiencia. Y un poco atender al espacio de la incomprensión, ¿no? En relación a lo éxtimo, a la extimidad de las cosas, cuando sacamos como una experiencia íntima afuera. La peli se plantea como una ficción, una ficción documental, en la que se crea un personaje que se llama Kim. Entonces, Kim viene a ser como ese alter ego de situarme en una realidad simulada, en la que no comprendo lo que es la sexualidad, la intimidad. Y la ficción consiste en la posibilidad, quizás, en un futuro, de poder, a través de nuestra memoria máquina, o sea, como todo este archivo visual que estamos generando a través de un montón de plataformas, ¿cómo podemos, digamos, algún día llegar a relacionar nuestra memoria máquina con nuestros sueños y llegar a invadir la inteligencia emocional del sujeto? Es muy interesante porque la máscara es el revestimiento, ¿no? Que nos protege de la propia fragilidad, ¿no? Somos seres frágiles, o sea, eso es lo más evidente, ¿no? Y la máscara, para mí, se vuelve, por una parte, un revestimiento que permite decir las verdades insoportables ante el mundo. Cuidarse, camuflarse. Entonces, la idea aquí con la máscara es plantear esa multiplicidad, y ese juego, y ese intercambio de usar la máscara para entrar al mundo, para entrar a otros universos, para comprender las fuerzas complejas, para ser libres, literalmente. Pues, presentamos una primera parte del proyecto Título Provisional, que nuestra intención es, bueno, investigar un poco las relaciones entre la discapacidad intelectual y la sexualidad, ¿no? La manera en la que han sido representadas, o las tenemos todavía representando en nuestra sociedad, cómo se generan los estereotipos, y también, bueno, dar un poco de visibilidad a una reflexión sobre esos cuerpos, ¿no? Y cómo han sido representados hasta ahora. Cuando llegamos a Sabadell con este proyecto, intentamos ponernos en contacto con asociaciones, o en principio con personas directamente. Llegar a las personas directamente fue extremadamente complicado, ¿no? Porque había algunas barreras de sus propias familias. Es un tema muy delicado, y esto lo entendemos. Pero, claro, había demasiadas barreras institucionales y de las propias familias, que crean entornos como muy protegidos, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la sexualidad está especialmente, doblemente protegido. Quizá también se ha investigado más, sí, últimamente más sobre la discapacidad o la diversidad funcional, y no tanto la discapacidad intelectual. Entonces, bueno, en esta primera fase lo que pretendíamos sobre todo era escuchar. Y, bueno, ellos dos, Ulises y Raquel, forman parte del documental. Vamos a llamarlo documental, aunque no es la idea, pero por ahora tienes un poco este formato. Estás dando una oportunidad a la hora de hablar de sexo a otros colectivos, dentro del mismo colectivo. Y eso me sorprendió mucho. Y yo todo lo que sea dar visibilidad a este tipo de colectivos, pues yo me adelanto. Digo que sí, porque es que realmente hace falta. Habrá gente que lo va a ignorar o va a seguir con esa mentalidad cerrada, porque es muy difícil. Y habrá gente que le dará una oportunidad a esa persona, ¿vale? Que diga, oye, no está abusando a mí. Yo también tengo sentimientos con esa persona. Una cosa es eso, del abuso, del que no comprende. Pero otra cosa es cuando esa persona ya tiene claro lo que quiere. Y no hay que meterlos en la burbuja, porque al fin y al cabo es una vida más. El proyecto 100 gramos de historia pretende establecer un marco histórico acerca de la zona de Sabadell, más concretamente en la zona del polígono industrial de Can Roqueta. Basando la investigación en el yacimiento encontrado en esta zona, he realizado una serie de grabaciones de espacios arquitectónicos sobre los que hoy en día se levantan edificios y de los que se desconoce a ciencia cierta si el legado histórico sigue escondido bajo los cimientos del recinto industrial. Dentro de la preservación del patrimonio, me centro de forma más extensa en los siguientes puntos. La vinculación de los polígonos industriales en el contexto urbano y en repensar las políticas de preservación del patrimonio y urbanístico arquitectónico. Mis obras intentan replantear diálogos con aquello que pasa desapercibido. Energías, acciones y fuerzas que confluyen en determinados lugares hacen que en él se generen y confluyan diferentes dinámicas que van cambiando el lugar. adviser por la proporción turístico Thermal y Main Girl ¿De acuerdo? Como se